Vamos a hablar de espiritismo de Allan Kardec, pero vamos a llevarlo al espiritismo cruzado cubano. Entre los diferentes tipos de medios, se distinguen en diferentes tipos de medios. Vamos a mencionar los diferentes tipos de medios. Espiritista, medios de efectos físicos, medios sensibles o impresionables, medios auditivos, auditivos y parlantes. Fíjense, vayan digiriendo, vayan digiriendo lo que yo estoy diciendo. Medios auditivos y parlantes, que escuchan, videntes inspirados, tonámbulos, curativos, escribientes, psicógrafos, mucho más. Pero yo estoy diciendo los esenciales, pero hay muchísimo más de evidencia. Está el pintor, las personas que pintan, que trae un nombre, que pintan y a través de una pintura pueden reflejar el mensaje de un espíritu. Sí, sí, como le estoy diciendo. Este es el libro de Allan Kardec y vamos a llevarlo al espiritismo cruzado. Vamos a coger la doctrina de Allan Kardec y vamos a llevarla al espiritismo cruzado para aprender también. Bien, porque nosotros estamos un poco atrasados. Ahí la mayoría de los espiritistas, la mayoría, esto no quiere decir que sean todos, estamos un poco atrasados. Y los espiritistas lo podemos notar en la forma de pensar de las personas. No están preparadas como deben estar preparadas. Y están confundidas y quieren cosas para trabajar el espiritismo, pero no porque les gustas. Entonces, ahí es donde deberemos hacer un énfasis. Hay que hacer las cosas porque nos gustas y porque tenemos misión de ellas. Y también podemos aprenderlas. Los medios físicos son aptos para producción de medios materiales, fenómenos materiales, como los movimientos del cuerpo. Cuando hay personas que cuando el espíritu se entra empiezan a moverse, empiezan a bailar. Y ustedes saben en el espiritismo cruzado cubano que la mayoría de las personas cuando se mueven hacen estas reacciones. Trasladar objetos de un lugar a otro. Pero estos espíritus que tratan este medio, que se mueven de un lugar a otro, que nos pasan en nuestro espiritismo cruzado, son espíritus inferiores. Que se manifiestan todavía. Esos espíritus necesitan luz. Que son medios físicos que se mueven y hacen facciones. No sé si ustedes lo han visto. Y hacen cosas y gritan y saltan y mueven y trasladan las cosas de un lugar a otro. Y eso lo podemos ver en nuestra fase de espiritismo cruzado cubano. Muchísimo. Pero estos son espíritus inferiores. Es decir, participan ahí espíritus inferiores, que no está mal. Pero acuérdate que el espíritu de luz, los espíritus de luz se ocupan de comunicaciones inteligentes e instructivas. Entonces, cuando un medio, un espiritista, tú lo ves que se mueve de todos los lados, que eso es en el libro de Allan Kardec, el espiritismo puro de Allan Kardec, que no tiene nada que ver con el espiritismo cruzado cubano. Pero nos lo informa, nos construye también ese libro. Podemos integrar en nuestro espiritismo muchas cosas de él. Porque nuestro espiritismo cruzado cubano viene de nuestro afro, de nuestra cultura afro cubana, de la cultura afro cubana. Conjunto de los elementos de la naturaleza. Conjunto de ellos. Allan Kardec, un medium que se movía y hacía gestos que no, el espiritista todavía necesitaba adelantar. Porque normalmente cuando el medium hace algunos gestos, para Allan Kardec era como espíritu inferior. Entonces decía que el espiritista debería, en el mundo de él, seguir creciendo y evolucionando porque todavía no había crecido. ¿Verdad? Porque así esos gestos y todos esos movimientos. Porque ya es como él dice, los espíritus inteligentes vienen a instruirnos y a dar mensajes. No vienen a bailar, ni a moverse, ni a hacer gestos. Pero si lo llevamos al espiritismo cruzado cubano, ya sabe que esos gestos es de nuestro tratado afro cubano. Medio insensible e impresionable. Persona susceptible, sentir la presencia de los espíritus. Por una vaga impresión o por un roce en todos sus miembros, en todo su cuerpo. Recuerde que un buen espíritu produce una sensación dulce y agradable. Nunca va a producir una sensación mala, sino dulce y agradable. Impresión de estar de paz, de tranquilidad. Una impresión buena. De un espíritu de muy, muy bajo astral. Produce una sensación desagradable, mala. Medio auditivo. Estos medios auditivos escuchan las voces de los espíritus. Unas veces es una voz íntima, interior. Que tú piensas que eres tú la que estás hablando. Pero no es tú. Puede ser tu espíritu o puede ser otro espíritu. Una voz clara, distinta. Como si fuera una voz, una persona viva. Por eso es importante distinguir cuando te hablan tus guías y cuando te hablan los espíritus de baja astral. O espíritus obsesores o espíritus oscuros. Ya tú tienes experiencia con los espíritus que te dan buenos mensajes y que son de luz. Tú vas a, instantáneamente vas a descubrir que son ellos. Por la voz, por la forma en que te hablan. Que no, y los medios que no sean auditivos, los que no pueden escuchar, pueden hacerlo con un intermedio. Por ejemplo, como yo lo hago. A mí el espíritu me da el mensaje y yo por teléfono se lo doy a esa persona. ¿Me entiendes? Hay un intermediario que soy yo. Está la persona, está el espíritu y estoy yo. Cuando tú haces, las personas se piensan que por cuando tú haces una consulta de investigación espiritual no se puede hacer por teléfono. Caballero, lo que estamos haciendo por teléfono es dando el mensaje de ese espíritu, por favor. No estamos haciendo misa, estamos haciendo consultas, consultas y es aprobable, es aprobable porque estamos, nosotros estamos recibiendo, absorbiendo el mensaje de ese espíritu y dándole a la tercera persona, al paciente, el mensaje del espíritu. Ese espíritu me lleva a mí, si tú no eres medio un auditivo, como intermediaria. ¿Cómo que no es posible por teléfono comunicarse un mensaje del espíritu? Sí es posible en el mundo en que vivimos. Todo es posible. En el espiritismo no hay un punto y aparte es un punto seguido. El punto es etapa. Paras, quieres, practicas, horas, entre muchas cosas más y luego cuando ya vaya digiriendo esas etapas primeras, pasas a la segunda, cuando ya esté preparado de la primera etapa. Por eso es un punto y aparte. No es un, perdón, un punto seguido. Punto y seguido. No es un punto aparte. No es un punto final. El espiritismo es dimensional, es universal. No es un ricón con vaso de agua, con tabaco. El espíritu es dimensional, es expansivo, está en todo el universo. Entonces tú puedes tener facultades extrasensoriales altas porque ya estás ejerciendo, estás trabajando en ti. Y cuando trabajas en ti, puedes hacer cosas que otras personas no la hacen. Pero no porque no la hacen, no son posibles o son estafas. No, no los conoce porque las personas piensan que el espiritismo cubano, cruzado cubano, se terminó ahí y no hay nada más. Punto y ya está. Lo que yo te diga va a misa. No, el espiritismo continúa como la moda. Se expande a medida que tú vas subiendo un escalón, una dimensión, vas aprendiendo porque es universal, es dimensión, es frecuencia, es vibración. Y tú puedes hoy estar en una vibración baja, mañana en una alta, pasado en una sobre alta, porque es la sabiduría y la inteligencia. Recuérdense, Dios nos da sabiduría y la inteligencia y la sabiduría no es igual. La sabiduría no la da Dios y la inteligencia es el buscar el por qué, cómo, cuándo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. No se pongan a criticar y a decir que lo que hace otro espiritista está mal, dependiendo de lo que haya sido. Porque nosotros los espiritistas reconocemos nuestro trabajo entre todos. El espiritista puede detectar cuando otro espiritista no lo es. Nosotros podemos reconocernos entre todos los espiritistas y el que no lo es, se sabe cuando no lo es. Entiendes que yo veo gente en las redes que dicen yo soy yo y nosotros reconocemos quiénes somos nosotros. El espiritista reconoce al otro espiritista o viceversa. Así que los pamplinosos, mentirosos y estafadores y que piensan que se lo saben todos, que salgan de ahí, del armario, porque ya nosotros, aunque tú salgas ahí en las redes y digas jojojo, jajaja, el espiritista sabe cuándo un espiritista está diciendo la verdad, cuándo está diciendo las cosas con sentido común y con sabiduría y con inteligencia. Porque sabemos, detectamos, detectamos eso fácilmente. Entonces, si detectamos, si los espíritus no hablan, cómo no vamos a detectar todas esas cosas. Claro que tenemos un punto de observación elevado. Podemos observar cosas que nadie puede observarlas. Que a lo mejor que nosotros tenemos tantas cosas evolucionadas cuando las practicamos y adquirimos una experiencia que otras personas te van a tildar de que hace esto, esto no es posible. Pero yo digo siempre que esas personas no están en tu vibración y si quieren aprender, yo te puedo enseñar. Pero está el que dice que lo que tú haces no es posible porque tiene miedo a lo desconocido y como le enseñaron a hacer eso, sigue haciendo lo mismo y piensa que haciendo lo mismo ya llegó hasta ahí. Y no es así, hay más, esto es infinito, hay más. A medida que tú vas vibrando en tu mundo espiritual, porque cada ser es independiente, tú vas a ir evolucionando en tu mundo, en tu interior. Y a medida que vas evolucionando, si tú quieres, porque si tú no evolucionas, te quedas ahí y no vas a saber nada más. Ya cuando tú vas evolucionando, vas haciendo cosas que nadie estás haciendo o que algunos están haciendo o que pocos lo estamos haciendo y nos entendemos. Y hay personas que todavía no practica y no está en ningún estado y tiene una mente y una frecuencia alta y puede entender lo que los otros espiritistas están diciendo. Y aún no son espiritistas porque ya tienen un grado superior y ellos vienen una inteligencia, una sabiduría y una inteligencia porque buscan el porqué de las cosas. Cuando se preguntan, no se quedan encerrados en lo mismo y ellos todavía no lo saben. Y esas personas son extraordinarias. Tienen que solamente salir del campo de confort porque son extraordinarias. Hay gente que no ejerce el espiritismo y tú hablas todas estas cosas con esas personas y esas personas te entienden, entienden lo que tú estás hablando y no está metida en el mundo del espíritu, pero tiene una mente abierta y tiene una conciencia alta, pero no lo sabe. No sabe que es bueno en la materia. Entonces se queda ahí. Si escucho, yo te entiendo todo lo que tú estás diciendo, pero entonces tú cuando vas a ejercerlo. Si a ti te gusta el mundo, ¿cuándo lo vas a ejercer? Saca ese diamante en bruto, ¿no? Entonces si el espíritu nos dice algo en el medio auditivo, nosotros servimos de intermediario. Y ese mensaje lo damos telefónicamente porque tú te encuentras en un país como Holanda, Noruega, Italia, cualquier país a distancia donde tú estés. Tú me estás sirviendo a mí de intermediaria y yo te estoy comunicando el mensaje de ese espíritu. Ya como lo dice Alan Cardé, a través de telégrafos, a través de escritura, de pintura, hasta de música, se puede detectar una persona que puede ejercer el campo espiritual y la comunicación con los espíritus y dar mensaje. Eso es permitido, caballero. Pero en el espiritismo cruzado cubano, las personas se han quedado ahí, ahí, ya no, no hay más. No hay más, eso es lo único que hay. Ya no quieren saber más de nada. Y entonces te critican, te juzgan. En vez de decir, bueno, si lo haces así y le está yendo bien a un montón de gente que tú se lo estás haciendo, oye, dime, háblame de eso, quiero aprender. No, 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 a juzgar, está la competencia, está la rivalidad, que esos son espíritus excesores que se meten ahí en tu vida, que tú le das acceso. Porque tú le das acceso. Por lo que estás haciendo, por los errores, por las cosas que has hecho malas, por el no perdón, por el no rencor, no has trabajado en ti mismo. Y esos espíritus se meten fácilmente en tu mundo, que son personas, que son espirituales, pero beben alcohol, son alcohólicos, son drogadictos, etcétera. ¿Por qué? Porque ese mundo no han sabido gestionarlo. Y cuando tú aprendes a gestionar tu yo, tu cuerpo, tu amor propio, el perdón, el rencor, todas esas disciplinas, ya tu espíritu está puro hipotéticamente. Tu espíritu está ya entrando en la materia pura, blanca. Y cuando tú entres en esa materia, ya es posible entender los espíritus con unas clases, con un hábito, los mensajes de los espíritus. Porque si usted es alcohólica, usted bebe, usted le mete a la droga, cuando tú estás haciendo una misa, usted lo que me va a dar son mensajes de espíritus excesores. Porque su cuerpo no está limpio, su mente no está limpia, necesita tiempo. Y porque usted sea alcohólico o drogadicto, no quise que sea malo. Hay que llevarlo por el buen camino. Hay muchas personas que yo he tenido en misas, que han estado metidos en todo eso y son personas ahora en día buenos, espiritistas, se han convertido a mi lado. Y han salido de todo eso porque le hemos apartado esos espíritus excesores y porque la persona ha estado preparada. Porque tú tienes que ver el punto de preparación. Cuando la persona está preparada para el cambio, ¿cuándo? Para el mejoramiento. Porque después de los 30 años no se cambia, se mejora. A menos de los 30 años se puede cambiar porque estamos creciendo, madurando poco a poco. Entonces la persona decide tomar una mejora. No, yo quiero cambiar, yo quiero dejar el alcohol. Ya la persona tiene una voluntad propia. Esa voluntad a mí me sirve porque ya la persona es la que quiere cambiar. Yo no puedo cambiar a una persona. Ah, no, yo no quiero que tú bebas alcohol. No, no, yo quiero trabajar en ti y que tú veas que lo que tú estás haciendo no está bien, no es bueno para ti ni para tu familia. Cuando tú te des cuenta de eso, se llama punto de observación. Usted ya cuando llega a esa voluntad, cuando te iluminan los espíritus de luz y los maestros elevados, te iluminan tu mente y ya tú quieres salir de ese estado inferior, oscuro, malo, ahí yo puedo trabajar contigo. Podemos trabajar, como yo lo he hecho con muchas personas, personas hasta que se llevan mal con su familia, con su madre, con su padre. Hemos trabajado en esa persona y hemos trabajado en su familia también. Es decir, le hemos dado terapias espirituales a esa persona para que sepa cómo actuar, cómo mamá se habla con mamá, se habla con papá. Así es posible y si no se le indica a la persona cómo debe hacerlo, pero hay personas que no quieren escucharte, que no quieren. Te dice si yo quiero cambiar, pero después se rinden, se que caen, pero ese es su problema. Yo por lo menos cumplí. Entonces hay personas que no te escuchan, están obsesionadas con su problema, no quieren salir de ese túnel oscuro, se sienten bien y aunque tú le hable y le dé la mano, no quieren salir de ahí. Y ya ahí tú no puedes hacer nada, puedes orar por esa persona, pero ya qué vas a hacer, no puedes hacer nada. Entonces tiene que salir de ahí. Bueno, seguimos con los medios auditivos. Dijimos el medio auditivo, escucha y después da el mensaje. Es la lógica que si hay espiritistas que están haciendo consulta telefónica, la lógica es que el medio auditivo, a través de la vibración de la voz de la persona, puede trabajar con el espíritu guía de esa persona, porque cuando habla la persona con un problema está, el medio puede detectar mediante la voz una vibración, puede detectar el espíritu que acompaña a esa persona, no porque el teléfono sea lo principal. Aquí el problema no es el teléfono. Ah, no, porque tú estás haciendo consulta de investigación espiritual en el espiritismo cruzado por teléfono. El problema no es el teléfono. Sí, yo he utilizado el teléfono porque también es un sistema evolutivo. Hemos tenido teléfono, tenemos teléfono. ¿Y quién inventó el teléfono? Una mente brillante, como el que inventó la mesa, la silla, la cama, la cuchara. Fue un pensamiento y ese pensamiento fue un espíritu evolutivo que habló en la mente de esa persona. Y estamos evolucionando, ya podemos hablar a distancia. Eso es una vibración alta. Pertenecen a los espíritus de la comunicación. Habrá espíritu de la comunicación. Dios hizo espíritu de todas índoles y de todo, de todo. Espíritu de la inteligencia, espíritu de la comunicación, espíritu de la sabiduría, espíritu de los médicos, espíritu de la sanación, espíritu de la riqueza, espíritu de la prosperidad. Hay diferentes tipos de espíritu. Aunque sea uno solo y ese es Dios en todos ellos. ¿Me entendieron? Y podemos, y el teléfono no es malo. El teléfono es una vía de comunicación, es una vibración alta que lo inventó un pensamiento. Vamos a utilizar esa evolución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer como los primitivos que se comunicaban con el caracol cuando se lo ponían en el oído? ¿O tenía que hacer una seña en un árbol o llevar un águila de una región a otra y llevarte el mensaje con las palomas mensajeras? ¿Tenía yo que hacer eso o tengo yo que hacer esto en este nuevo siglo XXI? Tomarme una paloma y llevarte el mensaje de ese espíritu a través de la paloma. No, estamos en un nuevo ciclo. El legado espiritual no lo podemos perder. No podemos perder el legado espiritual. Pero estamos evolucionando. Estamos evolucionando en este nuevo siglo. Yo no puedo andar como andaban los africanos con taparrabos y leñas. Aunque en Cuba ya estamos casi igual y no está mal. Vamos, a veces Dios pone las cosas en su lugar y te manda las raíces pasadas, al estado pasado, para que tú puedas, ¿cómo se dice la palabra? Que tú puedas aprovechar, puedas valorar las cosas que te da. No las valora ahora, pues yo te voy a poner a cocinar con la leña, como lo hacían los antiguos primitivos y los campesinos, que la comida, por cierto, es muy buena. Te voy a mandar allí a ese estado porque Dios sabe lo que hace. ¿Sabes lo que hace y por qué lo hace? Según tus pecados. Ya, según lo que estemos haciendo. Porque mi país cubita linda, la conciencia de nosotros ahí, a pesar, a pesar de lo que están pasando, todo es una causa-efecto, acción-reacción. Y te están mandando atrás otra vez a que vivas como los primitivos. ¿Para qué? Para que valore lo que tienes. Para que deje de decirle a aquel familiar que está luchando por su vida, mándame dinero que no tengo comida y cuando yo voy a Cuba, te veo 10 cadenas en el cuello, te veo 20 pares de zapatos que yo no tengo, a lo mejor yo tengo aquí 6 y tú tienes más de 30. Y me dice que tienes hambre y lo que pasa es que existe la lujuria, la ambición, el egoísmo. Pero la mayoría de los cubanos no son culpables. Tienen culpa. Porque el amor propio y la consideración se está perdiendo allí. Por eso allí está atacando toda la lujuria y toda la oscuridad. La mitad de los cubanos tienen culpa, pero la otra mitad no tienen culpa porque están programados desde pequeños. Le metieron ese casco histórico de programación mental de que yo te lo tengo que dar todo, de que tú no puedes hacer nada. Tú tienes que pedirme permiso, tú tienes que hacer lo que yo diga, tú tienes que aplaudir. Y ese sistema de programación de Matrix está en la mente de ellos. Y ellos, la mayoría, no vibran más alto, no quieren vibrar más alto. ¿Ya? Nosotros los que salimos de Cuba salimos del Estado, del Estado oscuro a un Estado superior. ¿Por qué? Porque voluntariamente lo quisimos. ¿Por qué? Porque tuvimos, los que salimos de Cuba tuvimos, en aquellos tiempos, tuvimos un punto de observación. Tenemos que estar a un lugar que nos merecemos estar, como nos merecemos estar, como Dios manda. Y nosotros buscamos nuestra propia ubicación. Ahora, está el que está aquí, que eso ya es problema de ellos, que siguen iguales y no gestionan su vida, pero no es porque no lo quieran hacer, sino porque todavía están condicionados con esa matriz, esa programación mental que le hicieron desde niño, que había que saludar la bandera, que había que cantar el himno, que hay que aplaudir, que hay que hacer lo que yo te diga. Todavía tienen esa secuencia de programación, no la han anulado. Y eso daña, eso sigue dañando el subconsciente, porque esas cosas se quedan ahí. Entonces, cuando llegan aquí, la mayoría no quiere trabajar, quiere vivir del cuento, por eso mismo. y no es que sea malo que ellos no quieren, es porque tienen la programación mental en su cabeza. Y entonces, hay que salir de ese estado de confort, hay que romper con eso. Por eso es importante que el cubano haga las oraciones de eliminar programaciones mentales, no solamente con nosotros, sino también a través ancestral, de mamá, papá, abuelo, bisabuelo, y de generaciones atrás. Ancestros no solamente son las familias, también son las generaciones que tuvieron vida antes de nosotros. Cómo fueron esclavizados, cómo fueron tratados, todas esas personas que sufrieron con las colonias españolas y todo el mundo que fue a aquella isla a atropellar, todos los esclavos que vinieron con todas aquellas condiciones en los barcos, con cadenas. Tenemos que liberar esa oración ancestral. Con una oración ancestral tenemos que liberar todas esas cosas para poder tener en este estado en que vivimos, que es otra vibración, pero tú no la ves, poder no, que eso no nos persiga no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros hijos de los hijos de los hijos. Bueno, seguimos con los medios auditivos, no, medio parlante, pero es importante que ya hayan entendido por qué el espiritista que hace consulta por teléfono necesita el teléfono, de ahí lo deje explicado, ya, ok, seguimos con el medio parlante. Medio parlante transmiten lo que escuchan, yo ahora estoy haciendo un medio parlante porque estoy transmitiendo la energía de Allan Kardec, el libro de Allan Kardec lo estoy utilizando para que las personas entiendan y podamos entender este espiritismo aún mejor y podamos crecer, no solamente nosotros, sino la generación que viene detrás y podemos cambiar hasta un país, sí, podemos cambiar hasta con la conciencia espiritual podemos cambiar un país, una nación, sí, lo podemos hacer, lo podemos hacer con los mensajes de los espíritus, pero todo está en la conciencia de cada uno porque cada uno es un ser independiente, me interesa salvar Cuba, si hay otros que no les interesa, pues no, si nos unimos hay más, hay algunos que otros que no quieren, pero que hayan más que menos, pero yo creo que el problema no es cambiarlo a través de los espíritus también, sino es la conciencia de cada uno, si tu conciencia todavía está programada, está sucia, está en la lujuria, en la ambición, en mándame más, en el egoísmo, no compartir, de nada te vale que yo quiera cambiar ese país, si no cambias tu mente, yo no te puedo cambiar a ti, ahora si tu mente cambia podemos hacer cosas los dos juntos y muchas más personas, eso también, hay que, bueno, medio un parlante que es lo que yo estoy haciendo ahora, mediante las expresiones de Allan Kardec la estoy dando, la estoy llevando al ámbito materia, en realidad el medio un parlante lo que hace es no escucha nada, sino que el espíritu se posesiona de su miembro, de su órgano para darle el mensaje, espíritu obra sobre la palabra de ese espiritista para dar el mensaje, es como la gente evangélica, cristiana, esta gente que son, como se dice, teólogos, hay teólogos de Dios, de la Biblia, hay teólogos de diferentes tipos de conocimientos, por ejemplo, los teólogos que trabajan la palabra de Dios, son medios, para mí son medios un parlante porque Dios es un espíritu reencarnado, quien dice que no, quien me va a decir a mí que no, Dios es un espíritu reencarnó y se convirtió en espíritu santo, los espíritus son espíritus y nosotros que somos almas, nosotros necesitamos nuestro cuerpo para reflejar nuestra alma, por eso cuando morimos se va nuestra alma y se queda el cuerpo, ya, somos alma, sí, igual a lo mejor somos extraterrestres también, porque estamos, aquí nos mandaron a esta tierra a cumplir misiones, a saber que realmente lo que somos, eso solo lo sabe Dios, pero si somos alma, cuando tú mueres se queda el cuerpo, se queda todo y tu alma es la que transfiere, se va a transferir, descodificar. Y un parlante cuando el espíritu a través de los órganos, miembros de los órganos le da al mensaje, lo pueden hacer también hasta en escritura, escribiendo, escribiendo, cuando te sale de dentro que tu espíritu te va dando el mensaje y tú lo escribes, que yo nací en ese tipo de espiritismo de cordón donde había, tú iba a consultarte con espiritistas y los espiritistas no hablaban, escribían y te me daban el mensaje escrito y eso lo viví yo, lo viví yo con mis tíos y lo viví yo con espiritistas donde yo iba a escondida, como ya mis tíos se lo sabían todo, me habían preparado, pero tú sabes que siempre uno quiere más, quiere ver a personas que no te conocen, eso es normal y eso es conocer lo desconocido, cuando tú quieres ver cómo, cuándo, por qué, te preguntas cosas, quieres hacer cosas, si eso está bien, pruébalo, innova, busca, busca respuesta y yo iba en casa de las espiritistas y ellas no hablaban, escribían y me daban una escritura y ahí me decían todo, a través de la escritura me decían los remedios que tenía que usar y todo eso, son medios parlantes, pero también lo pueden hacer a través de la escritura, el espíritu quiere comunicarse, se sirve del órgano más flexible, si la persona es buena escuchando, si la persona es buena observando, si la persona es buena oliendo, si la persona es buena hablando, el espíritu, el espíritu que da el mensaje se va a servir del órgano más desarrollado que tenga la persona, por eso es importante crear los cinco sentidos, los cinco sentidos desarrollarlo, hay hasta seis, dicen que hay hasta dos y hay hasta más sentido han descubierto, ya un día le hablaré de ello, ya, pero no voy a dar tanta información porque digerirla no es tan fácil, hay que digerirlo todo poco a poco, el medio un parlante se expresa sin tener conciencia de lo que dice, a menudo dice cosas completamente fuera de las ideas habituales de su conocimiento y aún fuera del alcance de su inteligencia, aunque el medio un parlante está totalmente despierto, tú puedes estar despierta y puedes dar mensajes sin montarte, ya tú trabajas el espiritismo que lleva años trabajándolo y lleva ya organizando, controlando porque si se pueden controlar las energías si tú a lo mejor te caes por el piso y empiezas a tirarte por las mesas y todo eso, eso hay que controlarlo, eso se puede controlar, pero la palabra controlar no es la palabra adecuada, se puede trabajar hasta que eso es como un caballo salvaje, tú lo coges de la selva, lo llevas a tu casa y sigues salvaje hasta que tú lo vas domando, entonces vamos a ir domando esos espíritus de las personas que se tiran por el suelo, eso hay que domarlo con el tiempo poco a poco hasta que la persona coge un control porque el espíritu como la persona está descontrolada, no está preparada para recibir ese espíritu, por eso se tira por el suelo, por eso hay el descontrol de algunas personas cuando empiezan estas ramas y yo empecé así tirada, mareada y tenía deseo de vomitar cuando terminaba y tenía deseo de hacer, me daba asco y todo era horrible hasta que vas procesando las cosas poco a poco. la vida dice cosas fuera de lo habitual como le dije antes, hay personas que cuando se montan piden cosas extrañas pero porque pidan cosas extrañas no quiere decir que lo están haciendo mal, quiere decir que están fuera de sí, fuera de su conciencia, están haciendo las cosas pero fuera de su conciencia, es como decirle, imagínate que tú eres sonámbula, tú eres sonámbula y tú estás trabajando un espíritu pero eres sonámbula, lo estás haciendo pero no tienes idea de lo que estás haciendo pero eres consciente, eso me dice una señora en una misa después que terminó ella va caminando conmigo y me dice es imposible que un espiritista sea consciente de lo que dice aún dándole el mensaje del espíritu, no puede ser consciente, digo, sí puede ser consciente y eso se puede trabajar, yo puedo saber lo que te digo, claro que si consulto 10 personas al mes puedo recordarme de una palabra de dos pero de tres y cuatro no, ya, sí puede ser consciente cuando tú trabajas todo ese campo que tiene, esto aquí requiere de muchísimo trabajo, usted puede ser consciente de lo que dice, usted puede decir algo del espíritu, darle un mensaje a usted y usted darle el mensaje al paciente, usted cuando se levanta de esa sesión es consciente de lo que le dijo porque el espíritu solo te necesitó a ti de intermediario, caballero, utilicen el sentido común por favor, utilicen el sentido común, solo eres intermediario y como lo dice él, fíjense, el medio parlante se expresa sin tener conciencia de lo que dice, a menudo dice cosas completamente fuera de lo y de las ideas habituales, de sus conocimientos, hay cosas que te puede decir, cosas que a lo mejor ella hace en su casa, a lo mejor, mira, cógeme un vaso de agua, un ejemplo, tómame un vaso de agua y tú dices, bueno, ¿y por qué pide un vaso de agua? Bueno, porque ella en sí, en la materia tenía sed, en la materia ella tenía sed, pero es consciente de que el espíritu todavía sigue dándole el mensaje, completamente fuera de las ideas habituales de sus conocimientos y aún fuera del alcance de su inteligencia, pueden hacer cosas increíbles como lo que yo hago, doy el mensaje, si voy a intermediar y utilizo el teléfono porque es una vibración, allá atrás ya le hablé de eso, porque utilizamos la vía telefónica, recuérdense, todo está hecho por un pensamiento y el pensamiento viene de una sabiduría y aquí la sabiduría, Dios, aquí es el monstruo, es Dios, aquí el campante, el bueno de la película, el principal de la película que no muere nunca, es Dios y utilizamos la energía que evoluciona en el sistema evolutivo de frecuencia donde vivimos, que es el teléfono, el teléfono es una vibración alta, está hecho, está compuesto de energía, caballero, es energía y claro, el mensaje está ahí, yo te digo que existe un teléfono que te puede comunicar y puedes comunicarte a distancia, no es fenomenal eso y que es eso, una energía de frecuencia alta para vivir un estado mejor donde las personas que están lejos se puede comunicar con las otras y utilizamos que el teléfono, vamos a utilizar la vibración alta en la materia que es el teléfono para dar el mensaje del espíritu, eso es factible, hay que utilizar el sentido común, buscar pregunta, el porqué de las cosas, no enfocarse de que un espiritista no puede hacer consulta telefónica, ni puede hacer investigación telefónica, caballero, el teléfono no es el problema, lo bueno es el espiritista que está teniendo acceso, recibiendo el mensaje y dándolo por teléfono, está sirviendo de intermediario, por favor, es que lo están diciendo mal, está mal y luego voy a hacer un video solamente de eso, está mal y es verdad porque no estamos utilizando el sentido común, dice Allan Kardec, se ve que hay personas poco ilustradas poco ilustradas perdón y de inteligencia vulgar tratar con inconstable superioridad cuestiones sobre las cuales son incapaces y tir su opinión en estado ordinario, aunque el medio un parlante también puede conservar el mensaje que ha dicho raramente, raramente, como yo le he dicho yo me puedo acordar de algunas cosas o de ninguna o de todo o de algunas soy consciente todo depende del trabajo que haya hecho ese medio eso dice que el medio un parlante está despierto estado pasivo de la información que adquiere el medio cuando le habla el espíritu y es intermediario es un estado pasivo lento no es completo hay quien recibe la información como dice Allan Kardec recibe a través de intuiciones el espíritu te da el mensaje y tú a través de tu intuición como tú estás viendo el mensaje es como se lo dice a la persona por ejemplo si una persona ha pasado por algo muy feo por un trauma que ha pasado feo el medio no va a decir oye mira te pasó esto va con su intuición a ponerle un poquito de flores a esa respuesta para darse al paciente porque puede ser muy fuerte para esa persona y no es fácil porque eso es una vida bastante privada el medio parlante es el instrumento del espíritu para que el medio sirva de instrumento al paciente seguimos vamos para los medios videntes este nombre se le da a las personas que están perfectamente despiertas en estado normal gozan en la facultad de ver los espíritus aunque aquí en España hay diferente tipo de evidencia que eso vamos a hablar después estamos hablando de los videntes en Alan Carde en el espiritismo cruzado cubano y un vidente pueden ver a todos los espíritus pueden ver facciones rostros como van vestidos fíjense que eso en la misa de investigación espiritual son los espiritistas que te te sacan tu espíritu y te dicen como van vestidos y hay personas que dicen el espiritista no puede controlar la situación del mensaje del espíritu que te está dando pero depende el espíritu que tipo de espiritista utilizó para ese mensaje porque si tú eres un espiritista por ejemplo de alta gama ese espíritu se va a conectar contigo para porque necesita un espiritista de alta gama ya entonces por eso hay personas que a veces resulta ser que piden espiritista y esos espiritistas no hacen el trabajo eficiente no porque no sepan algunos ya sabemos que estafan y otros porque no es que no sepan es que todavía su anclaje no está perfectamente estudiado no está perfeccionado no es la palabra no se ha preparado todavía lo suficiente necesita más entonces ahí donde el mensaje no es completo pero el espíritu si da el mensaje en cualquier momento somos nosotros en los medios espirituales que dependiendo del nivel de estudio que hemos tenido nivel de aprendizaje y nivel de vibración y frecuencia que tenga el espiritista es según el mensaje que va a dar ese espíritu eso es obvio caballero si tú estudias universidad para medicina lógicamente que cuando vayas a la práctica y ya hagas la práctica ya te ejerce como médico ¿verdad? ya pero si tú estudias espiritismo y no estudias lo suficiente pues cuando ese espíritu va a hablar contigo no te dice lo suficientemente que tiene que decirte porque tu cuerpo aún no está preparado ¿ves? por eso es importante hacerle oraciones a los espíritus y fortalecerlo para que esos espíritus puedan elegir las personas correctas pero recuérdense que ellos van a vibrar según tu vibración tu espíritu el tuyo si tú quieres una misa investigación va a vibrar según esté ese espíritu si tu espíritu está bajo de oraciones bajo de fortalecimiento baja de vibración lógicamente va a buscar un espiritista de esos locos de esos que hay en el solar de la California por decirlo así yo hablo así yo no hablo con palabritas lindas bonitas yo tengo mi forma de hablar pero soy expresiva digo lo que pienso ¿no? sin faltarle respeto a nadie entonces por eso hay gente que hace misa y no concreta aunque a veces hay gente que dicen que hacen misa no son espiritistas a veces lo son otros no dan el mensaje completo porque todavía tienen que seguir matizando ¿ok? personas que son los videntes que pueden detectar la fisionomía el estado de la persona como que color que lo que está comiendo que lo que comió que lo que llevó la fisionomía de la persona puede detectar todas esas cualidades todas esas características el medium vidente dice Alan Kardec este tipo de medium tiene la facultad para elegir los espíritus simpáticos dejar los espíritus que no le conviene yo soy un espiritista que hay veces que hay gente que me llama para consulta y no me gusta el tipo de persona que me está llamando no sé si me entiende es una energía que noto no muy buena y le digo no no búsquese otra persona que ahora no no estoy dispuesta no le estoy mintiendo le estoy diciendo que no estoy dispuesta y es la verdad no le estoy diciendo no estoy trabajando que eso es mentir no mañana me voy no sé no le digo no estoy dispuesta búsquese otra persona ya o si no lo dejo ahí y ya está ya ¿por qué? porque esos espíritus conectan contigo esos espíritus van a conectar contigo y si hay espíritus de personas que no conectan contigo y tú le estás haciendo la misa y ya los ves pesados de que va a hacer la misa ves que ya son pesados que ya te están diciendo lo que tú estás diciendo no es verdad eso es normal me tiene que pasar en la vida bueno ya el espiritista porque el espiritista para aprender tiene que cometer errores y pasar errores en la vida para aprender y ya no volverlo a hacer porque está viviendo estado no común en estado muy malo que eso es lo que te permiten es crecer y todos pasamos espiritistas por eso en todas las índoles todos los estados que tú puedas pasar sea económico de amor de todos de todos los estados ha habido por haber de salud de sufrimiento todos esos estados lo que pasa es que algunos los pasan diferente pero hay personas que van a ser agradables a ti con tus espíritus van a conectar va a haber química con tus espíritus y hay otras que no hay otras personas que no son espíritus accesores que son personas reales que cuando tú haces una misa de investigación se empiezan a burlar de ti se empiezan a reír porque saben que tú tienes la cualidad y les molesta entonces hay intercesión de espíritus accesorios y burlones sí puede haberlo por eso es importante este tipo de personas que se vaya de tu el medio tiene la facultad para separar a ver dejar sacar de la misa a las personas que les estén ocasionando problemas o las personas o las personas que haya falta de respeto se les saca de la misa ¿por qué? porque eso dificulta la energía y ahí es donde interceden espíritus accesores puede ser pero esa mujer también puede tener pensamientos negativos contra el espiritista también que son personas no sé si el espiritista le ha pasado porque los espiritistas nosotros nos ha pasado muchas cosas de aprendizaje y son cosas que tenemos que aprender para poder evolucionar sino cómo vamos a aprender hay que tocar con la misma piedra dos veces errores cosas que te van pasando eso es como que te tiren en el desierto y tú te buscas la vida así mismo somos los espiritistas hasta que ya vas aprendiendo vas captando esto es como que te tiren en el bronze allí a la calle a vivir en el bronze con toda esa gente ya tú vas a sobrevivir y vas a saber cómo en cada momento para poder sobrevivir las misas son iguales hay personas que se burlan hay personas que se ríen en tu cara tú puedes detectarlo y tú tienes que exigirlo cuando hagas la misa si hay personas en la casa que tú vas que me faltan el respeto quiero que salgan de mi misa sea quien sea y si es el dueño de la misa separa la misa que me pagaste toma tu dinero me da igual tómalo a mí me da igual ya porque yo cobro mi tiempo de excepciones si en el espiritismo cruzado es así en el espiritismo de la alancarde no aquí en el espiritismo cruzado es así porque el espiritista también aprendió también pagó para aprender yo pagué muchas cosas para aprender en mi país cosas fuera de lo que me enseñaron porque no todo lo que te enseñan tiene que llevarlo a un hábito y a una práctica y hay veces que necesita más y más y más y más y por eso donde se aprende pues en la escuela en la escuelita matizando la escuelita de también escuchando en todos los ámbitos se aprende entonces tú puedes sacar esa persona que está ocasionando dificultad en tu misa sácame esa persona de aquí por favor yo exijo que se vaya porque aquí en esa misa la que manda soy yo y si no me deja trabajar como las energías van a trabajar no pueden yo no puedo aguantar eso yo lo siento ya bueno seguimos están los medios sonámbulos los sonámbulos obran tienen dos fases sobre su propio espíritu que son las personas que se levantan y hacen cosas y tú dices esa persona es sonámbula pero si lo llevan a la vida de los espíritus es un espíritu que está no que está posesionado es un son medio sonámbulo obran bajo la influencia de su propio espíritu su alma que en los momentos de emancipación ve escucha oye y describe percibe fuera del ámbito de los sentidos su idea la idea de un sonámbulo es más exacta que en su estado normal los conocimientos son extensos porque es un alma un alma libre tiene un alma libre en una palabra anticipadamente de la vida de los espíritus pero según existe el medio normal que es el que interfiere en el mensaje que da el espíritu el sonámbulo también puede interferir en el mensaje que da ese espíritu es decir tú eres un medio un sonámbulo donde el espíritu te está dando un mensaje a esa persona que es sonámbula ya y te está dando un mensaje a ti o a ti misma pero como hacía lancar de eso pues nada las personas dormían se supone ¿no? y cuando dormían se levantaban y hacían cosas y decían cosas a las personas por eso es importante escuchar a las personas sonámbulas porque puede ser que el espíritu te esté diciendo algo a ti que vives en esa casa o a ti misma escribir todo lo que una persona sonámbula dice es muy importante porque son espíritus que están dando mensajes vamos a ver los medios inspirados esto es más vidente en los medios de una gran inteligencia la inspiración sirve como inteligencia genios los artistas los sabios los filósofos los teratos oradores son espíritus adelantados capaz de comprender grandes cosas es decir las personas que tienen estos dotes de esos tipos de espíritus les sugieren los diferentes tipos de trabajo que tienen que hacer sobre la materia ya en índoles de sabiduría de todas esas cosas ya mencionadas atrás por eso algunos medios tienen tanta frecuencia en lo que hacen porque están dotados de estos tipos de espíritus elevados por ejemplo si hay un espíritu elevado por ejemplo que fue filósofo pues ese espíritu te va a ayudar en la realización de tu trabajo te va a dar H te va a dar frecuencia alta entonces es importante decir ven en mi ayuda genio mío y ayúdame en esta ocasión bueno hasta aquí es todo si quieres comentarme algo más 34 677 1 2 2 7 8 6 si quieres comentarme algo dime qué piensas sobre los medios que sirven de intermediario en los mensajes de los espíritus y utilizan el teléfono para dar el mensaje dime qué piensas qué es el teléfono para ti una vibración alta en esta materia y lo utilizamos para las personas que están a distancia es posible esto dígame que usted piensa de todas estas cosas principalmente de esto último que acabo de decir que lo que piensas por favor notifícame háblame dame tu voz tu voto y todas estas clases que he dado aquí que es muy importante es oro molido para las personas que quieren aprender el espiritismo estas cosas le tienen que servir sí o sí muchas bendiciones y espero su comentario ya sea lemeslu7 arroba gm.com por mi correo que abajo del video lo dejo en la pantalla no debajo del video mi teléfono y mi número de teléfono perdón mi teléfono y mi correo lemeslu7 arroba gm.com el que no me yo dije que el que me busca me encuentre y el que no es porque no conviene debajo de mi video en todo si no lo encuentran uno en otros el teléfono y el correo en la pantalla bueno coméntame qué es lo que piensa de todo esto has aprendido algo te ha ayudado de algo entonces seguimos y gratuito clases gratuitas que conste porque leer el libro de Alan Carde de los medios es misterioso es muy misterioso y hay que saber escucharlo leerlo porque son tantas informaciones que no puedes digerir todo en el mismo tiempo bendiciones os quiero espero que esto les sirva a alguien o a muchos gracias por estar ahí os agradezco chao bendiciones gracias